¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Aprovechando que estaba grabando ahorita mi reacción de los Billboard Music Awards Decidí como grabar la introducción para el próximo video Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y sí, hoy vamos a hablar de esos convex, de esos regresos De esos nuevos lanzamientos musicales de nuestros grupos favoritos de K-Pop Yo la verdad es que estoy muy emocionado Porque esta temporada de regresos, o sea ya estamos en la temporada de regresos de verano Y viene con unas sorpresas, o sea de entrada nada más Blackpink y AOA O sea, agárrense Vamos a comenzar con el video del día de hoy Ha iniciado la semana y si tú no sabes qué escuchar porque tu lista de K-Pop no has podido actualizar En este video te traigo algunas canciones que se estrenaron durante estos días También te daré una lista de algunos grupos que están preparando sus regresos Y de otros que ya dieron a conocer la fecha de sus próximos comebacks Así que quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte picándole al botón que está acá abajo que dice suscribirse Y activando las notificaciones que se encuentran en la campanita que está al lado El grupo femenino Dreamcatcher realizó su comeback el día 10 de mayo con el álbum Escape the Era Con el cual el grupo anunció su gira de conciertos por 5 países de Latinoamérica Si quieres saber si visitarán tu país, en la descripción te dejo el link al video que hice con todo ese chisme You and I'm es el tema de promoción del grupo Y se trata de una canción bastante peculiar y que sale del concepto al que estamos acostumbrados del K-Pop You and I'm es una canción con sonidos más como de guitarra y batería Si no la has escuchado, aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link Porque You and I'm es la recomendación de este mes del canal Jong Jung Hyun del grupo Highlight tampoco se quedó atrás Y tal y como lo había anunciado semanas antes El día 9 de mayo el cantante hizo su comeback con su primer álbum completo titulado Goodbye El tema de promoción es Go Away, una canción tranquila con mucho brillo Y obviamente no podía faltar el rap en ella La verdad es que a mí la canción me encantó como para ir a caminar o salir a correr O en un día de campo porque tiene mucho mucho brillo Casi finalizando el mes de abril Jin Friyan captó la atención del público coreano con el lanzamiento de su tema Time for the Moon Knife Que forma parte de su nuevo mini álbum A diferencia de sus anteriores temas, este fue elegido por las integrantes del grupo Y a pesar de que se trata de una melodía suave y tierna tal y como es el concepto de Jifriyan Tiene bastante fuerza en los coros El tema ha sido bien recibido por el público coreano Pues ha ganado ya varios premios en programas musicales Si tu gusto musical es un poco menos tierno y más alternativo O tienes momentos raros donde te pide oír música menos electrónica pero sin llegar a lo indie La canción de En Flying es para ti El día 18 de mayo el grupo regresó con un concepto diferente y con una transformación radical En Flying lanzó su cuarto mini álbum How Are You Del cual el tema de promoción es How Are You Today Una canción con tintes de rock alternativo La verdad es que esta ha sido una de mis canciones favoritas del mes Y el video neta, neta que lo tienen que ir a ver porque esta padrísimo y esta super genial Pero si lo tuyo, lo tuyo es el K-Pop con mucho sonido electrónico, color y coreografías bastante asombrosas La nueva canción de Team Top es para ti El día 8 de mayo el grupo Team Top lanzó su nuevo álbum Soul Knife Del cual el tema de promoción es la canción con el mismo nombre Esta nueva canción de Team Top muestra por qué es un grupo que sigue en la escena musical coreana El video musical muestra a los chicos con una asombrosa coreografía Mucho color y sobre todo hace honor a su título Pues en el video musical se muestra la belleza de la capital coreana por las noches Canto también se unió a los lanzamientos de mayo El día 15 de este mes, luego de un año de haber lanzado su mini álbum Y después de su participación de The Unite El rapero lanzó su tema de promoción Salty Con un toque retro y sonidos bastante alegres y llamativos La verdad es que esta canción también me gustó mucho Creí que no me iba a gustar al principio cuando la oí Pero de verdad la tienen que ir a escuchar No podíamos dejar fuera el nuevo lanzamiento de BTS Y es que luego de una gran espera El grupo estrella de Big Hit Entertainment Y que hizo vibrar los Billboard Music Awards de 2018 Hizo su tan esperado comeback con su álbum completo Love Yourself Tear Del cual promocionan el tema Fake Love Y del cual el video musical ha roto una gran cantidad de récords mundiales Fake Love es un tema con toda la esencia y el estilo de BTS Por último, para aquellos con el corazón roto, muy sensibles O que como yo simplemente sienten placer al oír canciones con melodías suaves y melancólicas Esta canción es perfecta para nosotros Yuna, la integrante de Girl's Generation lanzó el día 13 de mayo Su tema especial en colaboración con Lee Sansong, esposo de Lee Hiyori Su Yu es el título de este tema y fue dado a conocer por SM Entertainment Como una colaboración especial entre ambos cantantes Debido a la participación de Yuna en el programa Hiyori's Homestay Donde fue empleada a medio tiempo A.O.A. es el grupo femenino más próximo a realizar su comeback Y es que durante los últimos días, la agencia del grupo ha dado pistas sobre el regreso de A.O.A. Luego de un gran periodo de inactividad y de la salida de una de sus integrantes El día 28 de mayo, A.O.A. hará su regreso con su quinto mini álbum Al igual que A.O.A. el grupo de SM Entertainment Shiny Regresa el día 28 de mayo con el lanzamiento de The Story of Light Episodio 1 El álbum de celebración por su décimo aniversario Y el cual promocionarán con la canción Good Evening Este regreso de Shiny promete ser bajo el mismo estilo del grupo Pero con un video musical bastante épico y realista Por otro lado, si todo sale según lo planeado y anunciado por YG Entertainment A mediados del próximo mes, o sea junio Podremos ver el comeback de Blackpink Un regreso que los fans de la agencia y del grupo han estado pidiendo fuertemente Según lo publicado por Jang Hyun Suk, CIO de YG Entertainment Blackpink regresará con un álbum completo por primera vez desde su debut a mediados de junio Y promocionarán activamente hasta finales del año También se informó que la agencia revelará el light stick oficial de Blackpink Por último, Pentagon ha informado de manera no oficial Que está preparando ya su próximo regreso Luego del éxito de su tema Shine, el cual forma parte de las promociones de su álbum Positive Si tú aún no has escuchado Shine de Pentagon, en la descripción te dejo el link al video musical Para que puedas verlo y oírlo O puedes buscar también el álbum completo en Spotify De todos modos, en la descripción te voy a dejar el link De todas las canciones y de todos los comebacks que te mencioné en este video Y si tú ya escuchaste alguno de ellos, aquí en los comentarios dime qué te pareció Y pues bueno chingus, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Acá abajo en los comentarios ustedes díganme cuál es el comeback Cuál es el regreso que más están esperando y el que más les emociona Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Me pueden seguir en todas mis redes sociales Síganme en Instagram porque ahí he estado muy activo Por ahí les estoy compartiendo muchas cosas Y en Twitter siempre les ando compartiendo toda la información de noticias y chisme coreano Para que vayan y me sigan acá abajo en la caja de descripción Les voy a dejar los links a todas mis redes sociales Y también recuerden que se pueden suscribir Picándole al botoncito rojo que dice suscribirse Y activar las notificaciones en la campanita que está a un lado Para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video Y pues nada, nos vemos hasta la próxima Bye bye